Con nuestro país, el subsidio a la tarifa durante los primeros tres meses de este año supera los 5 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de más de un 40% en comparación con el mismo periodo del 2018. La última resolución de la Superintendencia de Electricidad establece que sólo para el mes de marzo, el Estado deberá subsidiar más de como unos 1.700 millones de pesos para así mantener la tarifa invariable. Un 2% más que en febrero pasado. Este mes, la tarifa aplicada continúa siendo inferior a la indexada, que es de un 30%. La entidad lo atribuye al aumento de los precios del petróleo.